Se pone buena Santa María Alejandra Se cuenta que en la noche si empieza la parranza Si llora el acordeo una escurria de la playa aparece María Alejandra En su celo la noche y su piel la luna bruta Sus ojos el mar y su cuerpo la playa Ella es María Alejandra Ella escucha el coro que dice Se cuenta que en la noche se pone buena Santa María Alejandra Se cuenta que en la noche se pone buena Santa María Alejandra Un color deseado pero no tiene dueño De a todos sus amores ella le robó el sueño a más nadie Hoy está a su lado Se cuenta que en la noche se pone buena Santa María Alejandra Se cuenta que en la noche se pone buena Santa María Alejandra Tiene fuego en su cintura Algo que a todos ataba Un color deseado pero no tiene dueño María Alejandra Ay mira, 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 mira como me gusta Cuando tú bailas, me grita tu veinte y un Mucho sin polio era, me sienta María Alejandra Escucha María Alejandra, la reina de la parra ¡Dale, rato! ¡Eso! ¡Pero que se va armadito, carepa! ¡Saltita! Y cuando llora la acordeón La cumbita de la playa Cuando llora la acordeón La cumbita de la playa Ay, todo el mundo se calla Y en pena con emoción Que el tono de esta canción ¿En dónde mi voz está? Llegará la reina La reina de la parra ¿Qué? Acá llegará la reina La reina de la parra ¿Qué? 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 María Alejandra ¿Qué? 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 Escúchame en la parra ¿Qué? Yo me cambio en la parra ahorita de la parra ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, remember! ¿Qué? ¿Qué? Pues quiero que no hay lo que dice ¡Ae! ¡Ae María! ¡Repítelo otra vez! ¡Ae María! ¡Sí! ¡Ae María! ¡Ae! ¡Ae María! ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Ae María! ¡Aaah! ¡Ae María! ¡Ae! Mano para arriba ¡Qué dice! ¡Ae María! ¡Ay! Mueve tu cintura ¡Ae María! ¡Ae! ¡Mano para arriba! ¡Ae María! ¡Mueve tu cintura! ¡Ae María! ¡Ae María! ¡Ale, María! ¡Ale, María!